El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose, Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, No habéis leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo, Que se os quitará a vosotros el reino de Dios, Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, contiene joyas literarias. Cuando uno lee atentamente, Descubre Estas bellezas En el libro de Isaías acabamos de escuchar El canto De la viña Del amigo Realmente es algo bello Cuando uno lo va meditando Voy a cantar En nombre de mi amigo Un canto de amor A su viña Mi amigo Tenía una viña Ciertamente aquí ya uno puede Ver Como Dios nos habla Es el profeta Isaías Es el Espíritu Santo Por boca del profeta Y nos habla De un amigo Tú eres ese amigo de Dios O mejor Dios es tu amigo Yo no sé si tú eres amigo de Dios Que tal correspondes a esa amistad Que Dios Ha puesto Ha depositado en ti Porque puede ser que Dios Quiere ser mi amigo Obra como amigo Se porta como amigo Y yo no me comporto Como el amigo de Dios Entonces Él es mi amigo Pero yo no soy su amigo Mi amigo Tenía una viña En fértil collado La entrecabó La descantó Y plantó buenas cepas Es decir Amaba la tierra A los israelitas Una vez que habían estado esclavos Una vez que llegan Van por el desierto Cuando llegan a la tierra prometida Una tierra fértil Y tienen agua Y tienen sus tierras buenas Entonces Aman esa tierra Empiezan a trabajarla Le quitan las piedras La ponen planita Le ponen las cosas bien Hacen Lo preparan todo Para que la tierra Produzca buenos frutos Eso es lo que Dios Ha hecho con nosotros Nos ha criado Nos ha creado En una familia Católica Nos ha dado una formación Tenemos La parroquia Donde vamos recibiendo Cada día Ese alimento espiritual Nos va formando Tenemos La radio La televisión El canal 27 Donde podemos Recibir cada día Ese alimento espiritual Díganme No se ha preocupado Dios de ustedes De darles Para que Prepararles todo Para darles Buen alimento espiritual Para que produzcamos Buenos frutos Buenos frutos De santidad De fidelidad De amor a Dios La entrecabó La descantó Y plantó Buenas cepas Eso es plantar Buenas cepas Te ha dado Buena formación Te da los sacramentos Te da El tener La capilla Del santísimo Sacramento Día y noche No hay otra parroquia En todo Arequipa Que les ofrezca La adoración Perpetua De día y de noche Construyó En medio Una atalaya Y cavó Un lagar Puso una atalaya Te ha puesto Sacerdotes Tienes La gracia De poder acudir Confesarte De poder Recibir La orientación El consejo Cuando se necesita Eso es una atalaya La atalaya Se ponía Es la torre alta Donde está el vigía Y está mirando Pues que No vengan Enemigos Que no haya invasores Que no haya destrucción Cabó un lagar Lagar Donde se va a guardar La uva Y después Se pisa Y demás Para sacar El buen vino Pero Esperó Que diese Uvas De donde Se saca El vino De la uva Se puede sacar De las hojas No De los tallos No Se saca De Los agrazones Los agrazones Son las uvas Que todavía No están maduras Una uva verde La has comido Está agria Todavía está fuerte Eso no sirve Ni para comer Ni para sacar vino Pero dio Pero dio Agrazones Las agrazones Son Las uvas Que se quedan Verdes Y después Se estropean O Las Cortas Verdes Que no te sirven O las tiras Porque se han Podridos Se han estropeado Se han Perdido Entonces son Los que no Llegan a dar El fruto Que se espera Dios Te ha dado Una catequesis Te ha dado Los sacramentos Te da Una formación Tienen la posibilidad De confesarte Una vida Cristiana Completa Pero luego Te corrompes De pasas De la Infancia A la corrupción De tal manera Que en cuanto Que ya tienes Que empezar a dar Es esto Miren Al niño Pues Hay que formarle Hay que educarle Hay que enseñarle Hay que darle La catequesia Hay que conducirlo Hay que Hacerle amar La vida espiritual La santa misa La confesión La comunión Hacerlo con piedad Con devoción Con amor Con fe Pero se espera Que llegue una edad En que yo no tenga Que estar diciéndole Hoy es domingo Hay que ir a misa Si te has confesado Cuanto tiempo lleva Mira Tienes que confesarte Que ya no haya Que estar diciéndole Eso no se dice Eso es pecado Eso está mal Eso es así Ponte a rezar Pídele a Dios Que yo no tenga Que estar detrás Como la conciencia Diciéndole en cada momento Lo que tiene que hacer Y lo que no tiene que hacer Tienes que aprender En tu vida No puede ser Que llegues ya A la edad De las canas Y que no sepas Lo que es pecado Y lo que no es pecado Y que no sepas Lo que hay que hacer Para portarse bien Y que cosa Tienes que vivir Y cuando cumples O no cumples Con Dios Y todavía Esperas Que tengas a alguien A tu lado Que te esté diciendo Lo que es bueno Y lo que es malo Lo que se hace Y lo que no se hace Eso es Un agrazón Eso es un hijo Que te amarga la vida Eso es una persona Un cónyuge Un esposo Una esposa Que lo único que hace Es provocarte Para el pecado Llevarte para el mal Entonces Pero ¿Cuándo vas a aprender? A ver ¿Cuándo vas a aprender? O dicho de otra manera ¿Cuándo vas a producir Uvas Vino Licor Lo bueno De la vida ¿Cuándo vas a dar El bien de ti? ¿Cuándo tiene que ser Que ya no haya Que estar detrás De ti Para que seas bueno? Y esperó Que diese uvas Pero dio A grazones En la persona Que después Saló un renegado Después ya Siempre con dudas En la fe Pero no tienes La biblia Pero no tienes La catequesis Pero no tienes El catecismo De la iglesia No tienes La prensa dominical Que te la ofrecen Todos los domingos Donde vas formándote Poco a poco Por goteo Un día un poco Otro día otro poco Pero ¿Cuándo aprendes? Tienes vida de santos Tienes Por eso la capilla Del santísimo Para tener ahí Un libro Donde uno acude Va leyendo Delante del señor Consulta Aprende de una vez Y no que siempre Tienes que consultar Y nunca has aprendido En tu vida Pero dio a grazones Y por eso vemos Que personas Que han tenido Una buena formación Que tienen los medios Que tienen Los ejemplos Pero Pero Su vida es como Una tendencia al mal Su vida siempre Es como a lo peor Su vida es como El cuanto que ya Se hacen libres Ya A mí que no me digan Lo que yo tengo que hacer Y venga A tirarse Al pecado A cualquier vicio A toda clase De pasiones Y Pierden Totalmente La formación La educación Todo lo que se les ha dado Todo Una persona Que ha participado De grupos De parroquia Que ha tenido Catequesis Hoy día pues El señor obispo En su Obligación Pastoral Ve Que hay poca formación Que a pesar de todo Como tienen el bombardeo Del internet De la televisión De tantos medios De tantas cosas Del mundo Pues los jóvenes Necesitan más tiempo Para ver si Si maduran En la fe Si la suban Las cortas Antes de tiempo Se quedan Verdes Y no van a madurar Después Se van a estropear Se van a secar Verdes Son agraces No valen Entonces Se ha puesto Dos años De catequesis Para la confirmación Y ya empiezan Las protestas Ya no estamos De acuerdo Mire padre Yo es que Eso no puedo Yo A ver si Una charla Y ya La confirmación Una charla Y la primera comunión Aquí en esta parroquia Estaba yo un día En esas Fechas de primera comunión En diciembre Y me llega Una Una abuela Con su nieta Y están ahí Una pelea Entre las hermanas Las catequistas Y la señora La abuelita Y la niña Que si Que no Que si Que no Que pasa Vamos a hablar Con el padre Padre que no Le dejan hacer La primera comunión A mi nieta Y digo Y cuál es el problema Entonces Me dice La encargada La catequesis Que no ha hecho Catequesis Que no ha venido Nunca No está Anotada No ha participado En la catequesis Entonces Quiere simplemente La fiesta Traer a la niña Que haga su primera comunión Se van a la fiesta Y ya Hizo la primera comunión Y entonces La abuela Insistiendo Digo Bueno Vamos a ver Cómo solucionamos esto Y entonces Digo Bueno Pero qué catequesis Ella tiene que saber Las cosas Sí, sí Ella lo sabe todo Ella se lo sabe todo La abuela Venga a insistir Entonces digo Bueno Vamos a ver Qué hacemos Y le pregunto Vamos a ver Si se sabe la catequesis Si realmente Lo sabe Pues entonces Yo no me puedo Oponer a una persona Que está preparada Formada Y que está dispuesta Ya a hacer el sacramento Y empiezo a preguntarle Vamos a empezar Con el catecismo ¿Cuántos dioses hay? Le pregunto a la niña Vestida de primera comunión Con su abuela delante ¿Cuántos dioses hay? Yo sé que le hice Una pregunta Demasiado difícil ¿Verdad? Me responde Siete Digo señora Que haga catequesis Solucionado ¿Cómo puede ser Que esa abuela Me venga a imponer Que le dé la primera comunión Y no sabe Ni cuántos dioses hay? Entonces No le hice una pregunta Vamos De teólogos De alta Escuela No le pregunté Sobre la esencia De la materia Abstracta No le pregunté Cosas Simplemente le pregunté La cosa Que todos tenemos Que saber ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos? Ya no me acuerdo A ver ¿Ustedes se lo saben? ¿Son siete o catorce? ¿O tres? ¿No? ¿No son tres? Eso tenemos que saberlo Ven Estas son las No las uvas Sino los sagraces Han recibido La catequesis De primera comunión Y después Y después Una ignorancia Pero Si le pregunto Cuántos dioses hay Ya sé lo que me van a decir Pero miren Cuando Uno da Charlas A los papás Y a los Padrinos De bautismo La verdad Es que yo me divierto A mí me gusta divertirme Entonces Uno se divierte De una manera Y otro de otra Entonces Empieza a preguntarle A ver ¿Cuántos mandamientos son? ¿Cuántos son los mandamientos? De la ley de Dios Facilito ¿Eh? Me dicen diez Ahora pregúntale ¿Cuáles? No cuántos Sino cuáles Y ya empiezan a sudar Son como gotas frías ¿No? Ya empiezan a temblar Y si le preguntas Salteado A ver ¿Cuál es el séptimo? No matar Entonces Bueno Al menos Se sabe uno Pero no es el séptimo A ver Si aciertas Entonces Tienes que sabértelo Para adelante Y para atrás Tienes que saber Decir los diez mandamientos Del diez El nueve El ocho El siete Y el seis Tienes que saberlo salteado El quinto El séptimo El tercero El noveno El primero El décimo El segundo Tienes que saber Basta con decir ¿Cuál es el tercer mandamiento? Tal Decirlo No te lo voy a decir ahora Así que si no te acuerdas Ley Aprende Ve Eso son lo que dice aquí Los agraces Dios te ha puesto Sacerdotes Te ha puesto catequistas Te ha puesto parroquia Te ha puesto tiempo Te ha dado formación Y tú Jamás maduras en la fe Jamás maduras en tu vida espiritual No has aprendido Con todo Vienes a la misa Y parece que vienes a calentar los bancos Pero no te preocupes En cuanto a que te pones de pie Se enfrían Se quedan igual que antes Pues así te pasa a ti Vienes a la misa Porque es obligación Sales de la misa Y te puedo preguntar ¿Qué es lo que se ha dicho hoy en la misa? ¿Qué ha dicho el padre? Ahí ha hablado muy bonito Padre, usted sí que habla bonito ¿Ve? Me gusta cuando usted habla ¿Ve? Será porque se duermen tranquilos Se quedan así suaves Hay otros que gritan Yo bueno A veces Pero no siempre Estos son los agraces Esto es lo que amarga La boca de Dios Dios siente tristeza en su alma Dios siente pena Dios tiene vergüenza De que tú te llames cristiano Y ni te saben los mandamientos Tu vida está muy lejos De ser una vida espiritual De ser una vida espiritual Con fe Con oración Con sacramentos Con caridad Que no vales Para ejemplo De los demás El que te mira Lo único que sabe de ti Es que eres un vanidoso Una vanidosa Eres un criticón Eres una persona insoportable Que no hay quien aguante Eres una persona irascible Eres una persona Eso es lo que Dios Tiene de amargor en su boca Cada vez que pronuncia tu nombre Porque sabe Que le amargas la vida ¿Cuántas personas vienen a mí A consultarme Y a decirme A preguntarme Padre es que tengo Mire mi hijo Que se porta así Que hace esto Que aquello Que lo otro ¿Ve? Y uno le dice Bueno No se lo digo Si no este No quiero que me Apedren Este ¿Y quién ha educado A su hijo? Así es su hijo ¿Quién lo ha educado? A ver ¿Quién? Eso es la pregunta Hazte la pregunta ¿Quién educó a mi hijo? ¿Qué más? Dice ¿Qué más? ¿Quién más cabía hacer Por mi viña? ¿Qué más puede hacer Dios Por ti? Hasta ha hecho milagros ¿Cuántos milagros? El Señor de los milagros Que ahí lo tienes Ha hecho milagros ¿Por qué? Esperando que diera uvas Cristianos enteros Cristianos que den Una vida de santidad Cristianos que cualquiera Pueda mirarse en ellos Y decir Así tiene que ser un cristiano Así tiene que ser un esposo Así tiene que ser una esposa Así es un hijo verdaderamente Así son los novios cristianos Y no que Nada más que ya empezar Una edad Lo primero es a tener relaciones A poder hacer De todo Total Podemos abortar Podemos hacer esto Lo otro Entonces Sin carga Sin responsabilidad Entonces ¿Por qué esperando Que diera uvas Dio a grazones? ¿Es que Dios No ha hecho Lo que tenía que hacer? ¿O somos nosotros Los que no hemos respondido? Pues ahora Os diré A vosotros Lo que voy a hacer Con mi viña Escuchen bien esto Para que luego No vengan a decir eso ¿Por qué me trata Dios así? ¿Por qué me castiga Dios? ¿Qué he hecho yo de malo Para que me pase esto? Pues ahora Os voy a decir Lo que yo voy a hacer Con la viña Quitar su valla Para que sirva de pasto Quitar la valla En la protección Si le quitan la valla Entran Entran pues Las ovejas Entran las vacas Entran todos los animales Y entran las zorras Y entran Toda clase de animales De rapiña O simplemente El ganado Pisotean Comen Rompen Destruyen Entonces Por eso tu vida Y empiezas a tener Tentaciones Empiezas a tener Problemas de todas clases Y empiezas a tener Crisis espiritual Crisis psicológica Y te encuentras En un estado Ese de que Tu matrimonio Se hunde Tus hijos Te van mal El negocio Que está con problemas Todas las situaciones Complicadas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has dado Frutos de fe No has dado Frutos de piedad No has producido Ese Buen vino No has dado Esa uva dulce Que Dios Quería que tú fueses Quitar su valla Para que sirva De pasto Derruir Su tapia Entonces la protección La tapia La tiras Y ya se meten Por ahí Los ladrones Se meten por ahí Los salteadores Etcétera La dejaré Arrasada No la podaré Ni la escardarán No quita Las malas hierbas Y por eso Tu vida Es así Un desastre Cuántas personas Que han tenido Una buena educación En un buen colegio Que han tenido La catequesis Que han tenido todo Y su vida Son Tartos Amarguras Un temperamento Que no hay quien lo aguante Que se casan Y a los dos años Ya están En una crisis tremenda Cada uno por un lado No aguantan No se aguantan No te aguantas A ti mismo ¿A quién vas a aguantar? Dime Si tú no te soportas A ti O mejor dicho Si tú no eres Como tú quisieras Y tú estás Descontento de ti ¿Crees que los demás Van a estar contentos Contigo? Empieza a trabajar En tu viña Empieza a trabajar En tu temperamento En tu comportamiento Empieza a trabajar Tu espíritu Tu alma Tu vida Que seas realmente Un buen Católico Un buen Cristiano Una buena persona Con un temperamento Bien formado Y que puedas Ser una persona Que hace el bien Y se porta Como se debe De portar No como le sale No como le invitan Sino Tiene carácter Sabe Rechazar lo malo Y someterse a hacer Aunque le cueste El bien Crecerán zarzas Y cardos Prohibiré a las nubes Que lluevan Sobre ella Prohibir a las nubes Que lluevan Sobre ella Es Por eso es que tú Haces oración Y Dios no me escucha ¿Por qué no me escucha Dios? A ver Lo primero que tienes Que preguntarte es ¿Cómo que Dios No te escucha? Tú Escuchas a Dios Claro Si no recibes El rocío de lo alto Si no haces oración Si tú no escuchas A Dios Señor ¿Qué quieres tú De mi vida? ¿Cómo puedes pedirle A Dios Señor Yo quiero que tú Me hagas esto Que me ayudes en esto? No le pidas a Dios Que te ayude Cuando tú le pides Que te escuche Si tú no escuchas A Dios Cuando Él te dice Lo que Él quiere de ti Él quiere algo de ti Pues dárselo Obra así Quiere que te confieses Quiere que no peques Que no Que quites ese vicio Quiere que cambies Esa Esa mala vida Esa mala compañía Que te apartes ¿Y por qué no lo haces? Ah Ya vendrá el problema Cuando tengas el problema Cuando tengas la salud Cuando tengas la crisis Entonces irás a Dios Al Señor de los milagros Señor por favor Mira que me pasa esto Que me duele Quítame Cúrame Ayúdame Señor no seas malo Señor ¿Por qué me tratas tan mal? Señor ¿Por qué no me escuchas? ¿Y cuándo has escuchado tú a Dios? ¿Cuándo? La viña del Señor De los ejércitos Es La casa de Israel Eres tú Tú eres es la casa de Israel Esa viña Primera lectura Me quedan dos ¿Eh? Y las dos son preciosas Así es que Ya llevo media hora Otra media Una hora más me falta La verdad es que tengo la tentación Me encantan estas lecturas Me gustaría explicarlas ¿Ve? Pero para que no haya un terremoto No empiece ya la cosa Así Entonces lo vamos a dejar acá Querido hermano Estamos en el mes del Señor De los milagros Es un tiempo De reflexión Y de cambio No vengas a pedirle Al Señor De los milagros Si primero No le escuchas Haz oración Reflexiona en tu vida Piensa en esta Viña En este campo En esta tierra Has quitado las piedras Ve El canto de amor De mi amigo por la viña La descantó Los cantos Las piedras Has sacado las piedras De tu vida Eso es lo primero que tienes que hacer Arregla tu vida Pero eres más duro Que un canto Que una piedra De ¿De qué? De granito Y no te confiesas No cambias No quitas esa borrachera No quitas ese vicio del internet No quitas esa pornografía No quitas esa crítica y murmuración No quitas esa vanidad No quitas Descanta tu campo Quita las piedras Aquello que a Dios No quiere que no le gusta Escucha a Dios Para que cuando tú ores Dios te escuche Dios te escuche Pues esto sería A ver si se nos queda algo Por lo menos Antes de que nos entre el sueño Nada más queridos hermanos El día 13 Es el aniversario El centenario De la Virgen de Fátima Démosle ese día a la Virgen Profundicemos En las revelaciones En los secretos En las palabras de la Virgen Haz algo por tu vida No esperes Dar buenos frutos Tener Cosechar de tu familia Cosechar de todo en tu vida Sin hacer nada por tu vida Sin hacer nada por tu vida Haz lo que debes Y Dios te bendecirá Con el rocío Con la lluvia Dios hará Que no entren Esos demonios Que entran en tu vida En tu familia Y tendrás paz Y producirás Esa uva dulce Ese vino Selecto Que la Virgen María Nuestra Madre Nos ayude Reflexionamos brevemente Sobre el Evangelio Y la Humilía Que acabamos de escuchar ¡Gracias!